Hola, hola, bienvenidos sean todos nuevamente una vez más a este canal, a este tu canal Cocinando con sabor a campo. En el día de hoy le tengo algo que está en tendencia Es la famosa pasta feta de TikTok que está en tendencia, está bien dura Bueno, por aquí tenemos lo que son unos cheritomeros que estuve vinciando Abrelo, bebé, y vamos a estar echándolo en este moldecito Aquí está Voy a echar el otro Y vamos rápidamente a echarle lo que es un poquito de pimienta, pimienta negra Por encima Y vamos a estar echando un poquito de sal Este videíto si va a ser a ojo, chicas, el primero que hago a ojo Ahí está Y un poquito de orégano Ok, por aquí está el orégano Y vamos a echar un poco de aceite de oliva Y ahora vamos a buscar una espátula Vamos por aquí Ay, el queso se cayó Vamos a echarle lo que es el feta cheese Aquí limita en el medio Dale, bebé, en el medio Vamos a ponerlo de esta manera Ok Lo voy a echar todito Miren, es este que está aquí Ok Y bueno, ahora por aquí encima Echamos un poquito más de pimienta Echamos también un poquito aquí de orégano Por ahí le va Y vamos a echar un poquitito una pizquita de sal Y ahora voy a echar 7 dientes de ajo Miren, por aquí voy a estar echando lo que son los dientitos de ajo Si usted quiere picarlo en cantito puede hacerlo Me encanta así completito Y vamos ahora a poner esto en el horno a 400 Fahrenheit por 35 kilos Y por aquí tenemos una cacerola de agua Tiene aproximadamente 8 tazas de agua La cual vamos a estar hirviendo para echar lo que la pasta Bueno, por aquí tenemos Voy a estar usando el horno convencional del counter Y voy a estar poniendo unos ricos panes de ajo Para combinarlo con esa pasta Ay, está muy rico Y huele divino ¿Quién no le apetece una rica pasta con un pancito de ajo? Ay, ay, ay Qué rico Vamos a ver si me cabe uno más por aquí Vamos a ver, vamos a ver Échate pa' allá, papi Ay, como cabe así Déjame ver Ah, está bien Vamos a ver si me cabe otro por aquí Ahí está Y voy a estar horneando esto por unos cuantos minutitos Así que vámonos, espérate Entonces vamos a hacer una cajita ¿Vieron? De la pasta TN Y vamos a dejar el grill aproximadamente unos 7 a 8 minutos Por aquí tengo beso fresco Y lo estuve picando así en cantitos Para cuando ya esté la ensalada Y esté todo horneado Se lo echamos por encima Y empezamos a ver Así está quedando Todavía no lleva 35 minutitos Oh my God Y se ve delicioso Miren eso estos patitos Ay, mis amores Qué rico se ve eso Ahora vamos Ay, está caliente Yo tengo un guante Ok, vamos entonces a echar la pasta Bájalo, bebé Que se va a rocar Ok La nena me está grabando Chicas Vamos a echar todita la pasta Y vamos a mover Ay, qué rico Vamos a Ay, Dios mío Qué rico Vamos ahora a echar lo que es el basil Yes Y vamos a mezclarlo todo Diferente Chicas Esto sabe Sí, porque ya lo probé Delicioso Lo estuve cambiando en un plato más grande Porque obviamente no lo podía mirar ya Pero miren Así quedó Ay, Dios mío Y a comer Yo voy a estar sirviendo esto Con unos pancitos con ajo Como ya ustedes vieron Y una ensaladita De siso sal Así Nos los vamos a comer Con una ensaladita Y un pancito de ajo Buen provecho Hasta el próximo videíto Bye